... ...cuáles son los objetivos para este 2024. Un 2024 que viene atravesado por una gran crisis económica o reordenamiento de la economía, como dice el presidente, donde los municipios también tienen que reorganizarse para ver cuáles son las prioridades. Vamos a escucharlo. Vamos a trabajar de manera conjunta con el Consejo Deliberante. Creo que de alguna manera van a ser ese sector en el cual la gestión municipal se va a apoyar y con quienes vamos a interactuar de manera permanente para generar cosas en positivo para cada uno de nuestros vecinos y vecinas del departamento. Cada vez que esto sucede, hay una gran expectativa, por supuesto, en cada uno de los vecinos para escuchar el mensaje de su intendente. Así que, bueno, estamos dispuestos a, dentro de unos minutos, poder desarrollar gran parte del lineamiento. ¿Alguno de los lineamientos que tendrá ese discurso para ir conociendo la previa? Bueno, muchos, muchos que tienen que ver con distintos aspectos de una gestión municipal, que tienen que ver con distintas cuestiones que hoy le interesan al vecino y cuestiones que además están al alcance hoy por hoy del municipio. Por supuesto que nos gustaría tener sobrados recursos económicos para poder ejecutar muchas obras, pero son momentos donde la crisis también afecta a los municipios. Claramente el sector público se ve afectado, son momentos de mucha austeridad. Y en base a este presupuesto que hemos trazado para el presente año, vamos a encarar una serie de obras que entendemos que son importantes. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo la ampliación de la delegación municipal de la zona norte, con la idea de poder brindar una mayor y mejor atención al vecino, la construcción de salas velatorias, la construcción de distintos playones polideportivos en cada uno de los distritos que tiene nuestro departamento, entendiendo que un chico que está desarrollando alguna actividad deportiva no es un chico que está en la calle, que puede ser contenido. Vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el turismo. Vamos a lanzar un programa de turismo que tiene que ver con recepcionar a cada uno de los turistas que llegan a nuestro departamento y hacer un recorrido de manera gratuita con cada uno de ellos por la ruta del vino, por la ruta del olivo, en una interacción importante con lo que es la Cámara de Turismo Local. Vamos a trabajar también aspectos que tienen que ver con lo social a través de un programa de contención, de acompañamiento a la mujer víctima de violencia de género. Vamos a trabajar con un programa que se denomina Un Espacio para Crecer, donde vamos a desarrollar numerosas acciones con los chicos en los distintos sectores de nuestro departamento, en uniones vecinales y en distintas instituciones, con la idea de poder brindar cursos de apoyo escolar y una serie de tareas que tienen que ver con lo recreativo y que tienen que ver con la contención del niño. Pero además vamos a trabajar también otros aspectos que tienen que ver con cuestiones estratégicas, como es el plan estratégico, valga la redundancia, que comenzamos a delinear, Posito 2024, Posito 2036, con la idea de que esta planificación sea de alguna manera esa hoja de ruta a seguir por la gestión municipal. Y por supuesto también vamos a trabajar otra herramienta que es importante para el desarrollo de la acción municipal que tiene que ver con el juzgado de falta. ¡Gracias! ¡Gracias!